¿Es legal que nos tomen la temperatura a trabajadores y clientes? Buenos días, ¿es legal que nos tomen la temperatura a trabajadores y clientes? Y de ser así, ¿quién puede hacerlo? ¿Es legal que nos impongan esta medida? Desde luego parece razonable tras la situación de pandemia en la que nos encontramos, pero ¿puede hacerse esto respetando todos los derechos y todas las garantías? Ya adelanto que la polémica está servida por cuanto a mi juicio entran en contradicción diversos bloques normativos. Primero estaría la ley de prevención de arriesgos laborales, que junto con el Estatuto de los Trabajadores imponen la obligación al empresario de velar por la salud de los trabajadores. Igualmente contamos con la Ley General de Salud Pública que asimismo protege la salud de todos los ciudadanos. Ahora bien, ese primer bloque normativo entraría a mi juicio en conflicto primero con el derecho a la intimidad constitucionalmente reconocido y segundo con la implacable normativa de protección de datos de carácter personal tanto en su vertiente española, es decir, la ley orgánica, como en su vertiente europea a través del reglamento del Parlamento Europeo. Por tanto, habría primero que buscar el equilibrio entre los derechos fundamentales a la salud y a la protección de datos de carácter personal. Para ver si siempre se produce tratamiento o cruce de datos, hay que diferenciar entre dos escenarios. Un primer escenario que plantea pocas problemas, que es cuando actuamos como clientes de un establecimiento comercial, pequeño o grande, por cuanto al captar la cámara térmica nuestra temperatura no está acotejando datos de carácter personal, por cuanto somos personas anónimas en esa entidad, en ese pequeño o gran establecimiento. Ahora bien, hay un segundo escenario que sí plantea problemas, por cuanto aquí actuamos como trabajadores, proveedores, etc. de una empresa y, por tanto, al captar la temperatura, captan la temperatura de una persona previamente registrada en esa empresa y, por tanto, constan sus datos, nombre, apellidos, carnet de identidad, etc. ¿Qué dice el Parlamento Europeo sobre esta cuestión? Pues es tajante cuando establece la prohibición absoluta de tratamiento de datos de carácter personal, entre otros datos genéticos, datos biométricos y, sobre todo, datos relativos a la salud, que es lo que aquí nos ocupa. Es cierto que si uno sigue leyendo el reglamento, se da cuenta que hay una excepción a esa prohibición general, que es cuando sea necesario, por razones de interés público, sustancial en el área de la salud pública. Y si uno sigue leyendo, vemos que el considerando 44 se refiere específicamente al control de una epidemia. Por tanto, entiendo que ese escollo legal estaría perfectamente cubierto con esta excepción. Ahora bien, hay un problema común a ambos escenarios y es quién debe controlar que tenga o que no tenga fiebre. ¿Quién puede controlar que la temperatura mía sea alta o no sea alta? En este sentido, hay que recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal, que recientemente ha informado, señalando que las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deben llevarla a cabo no cualquier personal, sino personal específico sanitario. Ello en consonancia, por cierto, con lo que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por tanto, aquí tenemos varios problemas. Primero, que es difícil pensar que el pequeño comercio pueda contar con un personal sanitario solamente para hacer las funciones de control de la temperatura. Se está diciendo, se oye, que estas funciones pueden llevarla a cabo personal de seguridad. Yo, sinceramente, leyendo su propia ley de seguridad privada, entiendo o tengo serias dudas de que estas funciones o competencias puedan ser desempeñadas por los vigilantes de seguridad. Además, habría el problema añadido de que igualmente debería contar con un vigilante de seguridad cada tienda para efectuar estas funciones. Por tanto, en conclusión, salvo que la autoridad de control hiciera una interpretación más clara, parece que con esta respuesta se limita la posibilidad de implantar determinadas medidas como el uso de cámaras térmicas asistidas por esos vigilantes de seguridad que tomen temperatura, visitantes, proveedores, empleados, etc. Puesto que, como decimos, no es personal sanitario. Por tanto, a mi juicio, la polémica está servida y veremos qué nos depara el devenir futuro sobre esta cuestión. Nada más, esperamos que este vídeo haya sido de utilidad. Muchas gracias.